La Tuche La Tuche Si llegaré, mira que tanto traté Mire, la atraparé Tuche Volé, volé la chata, la guacina Volé, volé la chata, la guacina La tucé, la tucé La tucé, la tucé La tucé, la tucé La puse, la puse La puse, la puse La puse, la puse La puse, la puse Yo te digo que es verdad La puse, la puse Fue todo felicidad Ven y se critica Pero estaba buena Solo ella me sabe amar Tu aquí buleo Tu che, tu che La chata, la guacina Tu aquí buleo Poré Poré la chata, la guacina Oh, 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 oh La cuche, la cuche Tu no sabes nada Esa es la verdad Donde quieras, pues Dímelo mamá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No! ¡Vaja! 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 Fájate de esa pierna como esta Si os doy la pierna ¡Va! ¡Vaja, yo ac Quería ser el pecado! La toda de discussing... ¡Vale! ¡No la de! ¡No la de! ¡No! ¡No la de! ¡No! ¡No la de! ¡No! 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 Me daño! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!